Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a los webinars de asesorios y soluciones en color. El día de hoy Andrés Tamés, director general de Tamés Color Consulting, nos tiene un tema muy interesante. Yo creo que todos conocen a Andrés y sin duda un tema crítico y hoy con la alta demanda de nuevos productos, un tiempo de producción mucho más corto y tenemos este contenido que Andrés ha nombrado, el cómo obtener el color correcto en empaques para marca. Sin duda, como fueron los detalles del curso, cada vez es más complicado mantener la consistencia de marca a través de nuestros canales con el mercado y principalmente con el empaque de nuestro producto. Y bueno, les dejo la palabra con Andrés. Andrés, ya estás en línea. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar presentes en este webinar. Un webinar más de toda la colección. Y como bien decía Sergio, vamos a platicar hoy un poquito de cómo obtener el color correcto en el empaque para las marcas. Si participaron en alguno de los webinars anteriores, probablemente vean algo repetido, pero al final del día ahora quisimos enfocarnos a los dueños de la marca, que es principalmente quien manda a hacer todo el trabajo, ¿no? Y quienes idealmente pues buscan tener la estandarización de todo el flujo. Entonces, bien, vamos a empezar. Ahora, vamos a empezar. ¿Por qué necesitamos medir el color o controlar el color? Imagínense que este es el dueño de la marca. El dueño de la marca, llámese Coca, Pepsi o la marca que ustedes me digan. Las marcas especifican un color. ¿Y qué pasa con su color a través de todo el proceso de producción? Típicamente, la marca especifica un color y después pasa a la parte de diseño, donde empiezan a hacer todo el arte de las etiquetas o de las cajas o del producto que vayan a hacer. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces en los diseñadores no tienen sus equipos calibrados, no tienen a lo mejor los mejores monitores, etcétera, etcétera. Y eso va empezando a mermar un poco la forma de cómo se va a ver el color. Entonces, el diseñador recibe este color, que es el que le especificó el dueño de la marca, pero a lo mejor típicamente su monitor no está calibrado, entonces lo ven raro y lo modifican para que en su monitor se vea bien. Y, bueno, al final del día empezamos con variaciones de colores. Después, una vez que ya tiene terminado todo este diseño de su etiqueta o cualquiera de los productos que esté haciendo, lo va a pasar a la parte de preprensa. Preprensa recibe el material y, pues, como ellos en teoría tienen calibrado un poquito más todos sus equipos, pues ven que los colores también se ven medio raros y empieza la parte creativa de todo mundo y le empiezan a meter mano a los archivos y de lo que recibe, luego ellos entregan este color de acá y después la parte de preprensa se lo pasa ya a la parte de tintas del impresor y el impresor recibe, bueno, el laboratorio de tintas recibe este color, lo formula y es una fórmula muy similar a lo que recibió. Y después el impresor recibe esa tinta y lo imprime y, bueno, si se fijan al final del camino, entonces tenemos un problema fuerte, ¿no?, en todo el flujo. El dueño de la marca especificó un color y al final salió otro. Seguramente les ha pasado en alguna ocasión. Entonces lo que nosotros buscamos es que a través de la estandarización del color podamos tener precisamente eso, el mismo color durante todo el flujo de producción. Ahora, ¿qué esperan las marcas? Típicamente, las marcas lo que buscan es tener una mejor comunicación de color entre todas las partes del proceso de producción. Es decir, ¿qué pasa? Que la gente de marketing tiene una idea, la gente de diseño tiene otra, la gente de calidad tiene otra. Y muchas veces cuando van a hacer un visto bueno a la imprenta, mandan a una persona y esa persona da un visto bueno X y para la siguiente corrida de impresión o reimpresión, mandan a otra persona que va a dar otro visto bueno y pues vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? No va a haber la comunicación de color correcta. Lo que buscan tener también es una consistencia y repetibilidad del color a través de toda su línea de productos en el anaquel, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando ellos tienen un producto? Puede ser que un producto tenga diferentes presentaciones, pero al final del día la etiqueta es la misma, lo único que cambia es el tamaño de la etiqueta, los colores son los mismos. Y bueno, este es un ejemplo real que encontramos en el súper y si se fijan, es una pechuga de pavo. ¿Pero qué pasó? El producto es el mismo, pero no sé si aquí fue un problema que eran dos proveedores de impresión diferentes o el mismo impresor hizo el tiraje de día y de noche y el prensista de la noche estaba dormido, qué sé yo. Pero este tipo de cosas pasan. Y al pasar esto, cuando tú llegas al supermercado, pues evidentemente te causan una desconfianza, ¿no? Entonces, prefieres no comprarlo y comprar el que está junto, que aunque no es la marca que tú compras regularmente, pero por lo menos se ve parejito. Otra cosa importante, las marcas siempre están tratando de ahorrar costos. Y si tienen muchos desperdicios o muchas reimpresiones, pues eso no puede suceder. Las marcas también cada día piden más reportes de producción y reportes de calidad. Esto es algo bien importante, porque es la única forma con la que ellos pueden verificar que el color de sus productos está siendo consistente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una expectativa de un producto. En este caso tenemos un vaso de café con su manga para el calor. Y bueno, nosotros tenemos una expectativa de cómo va a quedar, pero la triste realidad es que cuando se produce vamos a tener este resultado. Entonces, vamos a hablar un poquito de los mitos, de los estándares de color, porque esto es algo que me encuentro muy frecuentemente con los clientes. Pregunta, ¿el estándar impreso es lo mejor para igualar el color en producción? Aquí lo que yo me he encontrado muchas veces es que tienen una carta de color o tienen una muestra física y esta es la que usan para la producción. Pero, ¿qué pasa con esa muestra? Que para esa producción a lo mejor funciona, pero si tengo una producción, no sé, dos meses o tres meses después, y esa muestra yo la traía en el coche y se estuvo asoleando, le estuvo dando la humedad, etcétera, etcétera. Esa muestra que yo tenía se empieza a degradar. Entonces, esa muestra para el siguiente tiraje ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya hubo una variación. Entonces, ¿qué pasa con los estándares físicos? Algo bien importante, no hay dos iguales. Muchas veces el dueño de la marca tiene una muestra y le da a los impresores una copia de esa muestra, pero el problema es que entre esas muestras hay variaciones. Otra cosa que veíamos ahorita es que se deterioran con el tiempo. Van envejeciendo, el papel se va haciendo más amarillo, o va absorbiendo humedad, la tinta va cambiando de color, etcétera, etcétera. Las cartas de color, esto es algo bien importante y me lo encuentro, no en uno, en todos los clientes. Tienen cartas de color para aprobación, donde tienen un estándar, un mínimo y un máximo, pero, como les decía hace rato, si tú tienes un producto, vamos a pensar que es una botella de agua y tengo presentaciones de 100 mililitros, 250 mililitros, 500 mililitros y un litro. En todos los casos, el producto es el mismo, lo único que cambia es el tamaño de la etiqueta y probablemente el diseño, pero los colores de la marca siempre son iguales. ¿Y qué pasa? Que como tienen una carta de color para cada presentación, los empiezan a imprimir en base a esa carta de color y empiezan a tener variaciones entre una presentación y otra. ¿Por qué? Porque las cartas no son iguales entre sí. Otra cosa importantísima, están sujetos a la apreciación de quien lo esté evaluando. Yo no sé si la persona que fue a dar el visto bueno durmió bien, está de buenas, está de malas, lo está haciendo en el turno de la mañana o en el turno de la noche, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede afectar. Hola, soy Gabriela. Algunos... Gracias, Sergio. Ya, teníamos ahí algunos ruidos de fondo. También algo importante, depende de la luz con la que se esté usando para evaluarlo. No es lo mismo que yo vea una carta de color en una luz de día o que la vean en una luz fluorescente de cualquier parte de la planta o que la vean en el foco incandescente de mi casa. ¿Sí? Todo eso también nos va a afectar y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, imagínense que ustedes tienen un estándar físico, ¿sí? Una muestra física y esa muestra física se la van a dar a su proveedor de impresión. Entre la muestra física que tienen ustedes como dueños de marca y la que le dan al proveedor de impresión puede haber una variación. Entonces, la muestra que ustedes tienen es la que van a usar como referencia para empezar a hacer su igualación y su control de calidad. Pero, esa muestra física que les dio el dueño de marca tiene una variación contra el estándar que se quedó el dueño de marca. Entonces, si se fijan aquí, de entrada ya tengo una variación de .4 deltas, ¿ok? Entre la que se queda el dueño de la marca y la que le dan al impresor. Después, el impresor con este estándar empieza a hacer su igualación de tinta y entre la igualación de tinta, bueno, y contra la muestra que le dieron iguala su tinta y tiene una diferencia de 1.1 contra la muestra. Y después, la tinta contra el impreso final tiene una variación de 1.5 deltas. Entonces, si se fijan, bueno, dicen, no me suena tan descabellado, bueno, estamos hablando como de 2.5 deltas, bueno, no se oye tan mal. Pero, ¿qué pasa cuando tú, dueño de marca, imprimes con varias empresas diferentes o en varias partes del mundo? ¿Sí? Si yo le doy un estándar también al otro impresor, puede ser que entre el estándar físico que se queda el dueño de la marca y el que le dan al otro impresor, en este caso, tiene .6 deltas. Entre el estándar que le dieron físico y el que se quedó el dueño de la marca. A partir de ahí, hace su igualación y tiene 1.3 deltas y a partir de la igualación, imprime y tiene otra vez 1.3 deltas. ¿Qué pasa cuando yo junto lo que imprimió mi impresor A y el impresor B? Cuando yo los comparo, yo tengo unos deltas de 6.2, que eso es altísimo. Típicamente, buscamos valores entre 2, 2.5, depende de qué tan estrictos quieran ser. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si vemos esto en el anaquel? Bueno, regreso un poquito. Si se fijan aquí, el convertidor, tenemos el convertidor A, el convertidor B y el convertidor C. Si se fijan, estos puntitos que tengo aquí, son las lecturas que están haciendo cada uno de ellos, de estos impresores, contra el estándar que les dimos. ¿Sí? El estándar físico que se les dio, si se fijan, pues está imprimiendo muy consistente contra ese estándar. Pero el problema es que ese estándar es diferente al que le dieron al otro impresor y el que le dieron al otro impresor. Entonces, son consistentes entre sí, entre la producción que hacen internamente, pero no en los impresores. Entonces, si nos vamos a ver esto en la realidad, yo tengo mi estándar del producto, tengo lo que imprimió el impresor A y después tengo lo que imprimió el impresor B. y si se fijan, tengo una variación de 6.4 deltas entre el mismo producto y es algo similar al ejemplo que les enseñé hace rato de la pechuga de pavo de food. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si tú llegas al anaquel, pues no vas a agarrar el producto porque piensas que está echado a perder o que está viejo o es pirata, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que pierdas una venta simplemente por el control del color del empate. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues que sea uniforme, ¿no? Otra cosa, otro mito. Muchas veces la gente de diseño o los de marketing o el dueño de la marca mismo te dice cuál es el valor LAB de su color y creen que con el valor LAB es suficiente. ¿Pero qué creen? No es cierto. El valor LAB es parte importante, sí, pero los valores LAB están basados en un iluminante, iluminante me refiero a un tipo de luz y un ángulo del observador, ¿ok? Debe especificar también qué tipo de luz es, si es D50 que son 5000 grados Kelvin con observador de 2 grados o D50 con observador de 10 grados, D65 que son 6500 grados Kelvin con 2 o con 10 grados o cualquier tipo de luz que vaya a usar lo tiene que especificar. Ahora, puede haber problemas de medición causados por materiales de respaldo inapropiados. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes van a medir una película transparente y la película la ponen sobre una mesa gris. Pues el resultado que te va a dar es un resultado X, pero cuando mido esa misma muestra sobre una mesa blanca, pues evidentemente el color me va a cambiar. Entonces, nunca usan los materiales de respaldo apropiados. Lo que tenemos que hacer aquí es estandarizar también el fondo, el color del fondo donde se tienen que medir todos los productos. Ahora, también puede ser por condiciones físicas cuestionables, ¿no? A lo mejor tengo un estándar, pero ese estándar físico ya está muy maltratado y pues a la hora de medirlo pues voy a tener probablemente algunas deficiencias porque ya está raspado o ya le dio la luz, etcétera, etcétera. Esto es algo bien importante. Lo que se midió fue realmente el estándar o fue una muestra porque no sabemos lo que nos dio el cliente. Típicamente lo que te dan es una muestra porque el estándar se lo quedan ellos típicamente. Entonces, ¿qué pasa? También las marcas quieren que sus productos tengan consistencia bajo diferentes tipos de luz. Es decir, cuando ustedes están en la prensa tienen una luz idealmente controlada de 5.000 grados, pero ¿qué pasa con el producto? El producto va a estar al final del día en un anaquel en un supermercado o en una tienda de conveniencia, etcétera, etcétera y va a estar expuesto a diferentes tipos de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo el control de color correcto se va a ver diferente bajo los diferentes tipos de luz que podamos tener. Y esto nos lleva a un fenómeno que se llama metamerismo y el metamerismo es básicamente cuando un color se ve de diferente, bueno, cuando dos muestras se ven de diferente color dependiendo del tipo de luz que se esté usando. Por ejemplo, yo tengo aquí un solecito que representa la luz de día y del lado derecho tengo un cuadrito, ¿sí? Si se fijan este cuadrito, en esta gráfica tengo la elipse de la tolerancia y tengo mis valores LAB y del lado derecho tengo una curva espectral, ¿ok? Esta curva espectral es la huella digital del coloso, ¿ok? Cada color tiene una curva espectral diferente y esa curva nos dice de qué está compuesto ese color, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si este mismo color lo veo o hago una igualación de tinta diferente con diferentes componentes y lo veo con luz fluorescente? Si se fijan aquí ya se ve una diferencia en la parte visual del cuadrito, pero si se fijan también en la curva espectral en la parte de abajo, la línea azul es una curva totalmente diferente. A lo mejor si tenemos la luz de 5000 grados se van a ver iguales, pero en el momento que cambio de luz es cuando voy a tener el efecto de metabolismo. Entonces tenemos que estar muy precavidos de que esto no suceda y esto va relacionado desde la parte de tintas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Estábamos hablando de los estándares físicos. ¿Qué pasa con los estándares digitales? Esta es la parte que quiero hacer mucho énfasis. Los estándares es una comunicación consistente, precisa y sobre todo repetible. ¿Por qué? Porque contiene toda la información espectral que es necesaria para mantener una buena igualación de color, inclusive bajo diferentes fuentes de luz, como les decía, si la curva espectral es la misma en la fórmula que hice hoy contra la fórmula que haga en un mes cuando haga una reimpresión, si la curva espectral es de la misma forma, no voy a tener metamilismo. Y esto es nada más un ejemplo de las curvas espectrales. Ahora, hablando de los estándares digitales, hay un formato que se llama CXF. Todo el mundo conoce el PDF. El PDF es un documento portable que es multiplataformas que puedes abrir en Mac, en PC, etcétera, etcétera. Imagínense que el PDF de color se llama CXF y el CXF son los datos de la caracterización para colores. El CXF es un formato estandarizado y abierto para intercambiar los datos de color. Es decir, yo puedo usar este formato en múltiples programas de diseño, en programas de control de calidad, en programas de formulación de tintas, etcétera, etcétera. El CXF X4 es el mismo CXF normal, pero tiene más información como los valores de atrapes de una tinta, cómo se va a combinar esa tinta con otra, los valores de esa misma tinta en pantallas, en los porcentajes y algo importante, las librerías de Pantone Live ya cumplen con este requerimiento. Ahorita vamos a hablar de lo que es Pantone Live. Entonces, un archivo CXF con X4 contendrá toda esta información que ven aquí, desde el sólido con pantallas. Entonces, regresando al ejemplo que teníamos hace ratito de la bolsa de papas, si yo tengo un estándar digital, en lugar de que le dé al cliente, digo, a mi impresor una muestra física, le voy a dar el estándar digital y él, a su vez, lo va a cargar en su software de formulación, hará la igualación y si se fijan aquí, entre el estándar digital y lo que igualé, tuve 1.1 deltas. En el ejemplo de hace rato, tenía una variación de 1.3 entre lo que igualé y lo que imprimí y en este caso tengo 1.2 pero contra el estándar, no contra la tinta. Entonces, si se fijan, mi valor de delta es mucho mejor. ¿Y qué pasa con el impresor B? Lo mismo, le doy el estándar matemático, hace su igualación y lo imprime y al final del día, si yo comparo lo que hizo el impresor A con lo que hizo el impresor B, voy a tener 2.5 deltas. ¿Y esto cómo lo veo en el anaquel? Pues tengo mi estándar, tengo mi muestra del impresor A y tengo la muestra del impresor B. Y si se fijan, con esto sí podemos vivir. Esto me garantiza una consistencia de color en el anaquel. ¿Ok? Y no voy a tener variaciones entre un tiraje y otro. No importa que sean impresos por una misma imprenta o por diferentes imprentas. ¿Sí? Lo que yo busco es que siempre se vean iguales, inclusive con presentaciones diferentes. El producto es el mismo pero como les decía la presentación chica, mediana y grande, que el color se vea igual, no importa de qué representación sea. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito del Pantone Live. Todo el mundo conoce el Pantone, la guía de referencia más usada a nivel mundial de colores. ¿Pero qué pasa con el Pantone? Este es un tema escabroso porque mucha mucha gente cree que el Pantone es un estándar. El Pantone físico es un estándar, pero no. El Pantone físico, la guía Pantone impresa que conocen, la de abanico, es una referencia, es una guía de referencia y pues como está impresa en un proceso de offset con tintas y papel, pues está sujeta también a variaciones. Obviamente esas variaciones pues cada día se trata de hacerlas más chiquitas para que sean más precisas, pero al final del día va a seguir estando a expensas de desgaste, de amarillentamiento del papel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Pantone? Hizo un concepto que se llama Pantone Live donde te genera una solución de color espectral que está basada en la nube. ¿Ok? Y esta solución nos permite compartir los estándares digitales para tener consistencia de color a través de todos los diferentes procesos de impresión y algo importante y los sustratos en un flujo de trabajo end to end, ¿sí? Desde el principio hasta el final. ¿Qué más? El Pantone Live digitaliza la comunicación de color llevándola desde lo visual y subjetivo hasta lo consistente predecible y repetible. ¿Ok? Vamos a ver. Elimina la variabilidad inherente a los estándares físicos o a la inapropiada referencia de color. Lo que decíamos hace rato, el tema de las cartas de color. Si tenemos unas cartas de color ya desgastadas y demás, pues evidentemente nuestros estándares de color van a ir cambiando con el tiempo y por consecuencia pues los resultados del impreso de mi producto. Otra cosa importante, permite a todos los involucrados en el proceso trabajar exactamente con el mismo estándar alcanzable. Ahorita vamos a ver esta parte de alcanzable. ¿Ok? Por supuesto al tener un mejor control vas a reducir los tiempos de producción y desperdicio de materiales. Ahorita a lo mejor les va a quedar un poquito más claro más adelante. Entonces, ¿qué pasa? El pantone, como les decía, el pantone físico que ustedes conocen es un pantone o es una guía de color dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque dependo de un sustrato, dependo de un proceso de impresión y dependo de una tinta. Entonces, esa guía que conocen es una representación de física de unos valores matemáticos o de unas curvas espectrales que como es matemática no la podemos ver como tal. Entonces, de alguna forma la tenemos que representar. Entonces, Pantone Live, el concepto es que tenemos las librerías maestras que son los valores matemáticos y además vamos a tener librerías dependientes para los diferentes sistemas de impresión y para los diferentes sustratos. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante con más detalle. Imagínense que estos son sus estándares maestros. ¿Ok? Tengo aquí el Pantone 185 y tengo un verde. ¿Ok? El Pantone maestro como les decía son los valores espectrales del color. Y después tengo los estándares dependientes. Los estándares dependientes son los colores que cercanamente van a representar al estándar maestro. ¿Ok? Ahorita les va a quedar un poquito más claro esta parte. Lo que sí es importante es que tienen una variación de color aceptada y controlada basada en la realidad de los sustratos y procesos de impresión. Por ejemplo, yo tengo en la parte de aquí abajo también el Pantone 185C pero impreso en flexografía con tinta UV sobre película blanca. Si se fijan entre el rojo maestro y el rojo que puedo imprimir en flexo banda angosta con película blanca es este. Entonces, este rojo es lo más cercano que voy a llegar al valor matemático del 185. Entonces, tengo que aprender a vivir con esas diferencias de color entre los diferentes sustratos contra mi estándar maestro. Ahora, ¿qué pasa este mismo 185 si lo imprimo en offset con cartulina reciclada? Si se fijan tengo otro rojo totalmente diferente y ¿qué pasa? Si tengo otra librería de algún color diferente pues evidentemente tendré otra variación. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos este estándar maestro son los valores matemáticos que les decía pero ¿qué pasa? Que cuando estamos nosotros en impresión en la prensa estas crucecitas que ven aquí son los colores o son las lecturas de lo que estoy obteniendo en prensa. Entonces, si se fijan estamos bastante lejos de mi estándar. Entonces, cuando yo comparo mi pantone 185 contra estas muestras pues mis deltas son bastante altos y en promedio podría tener 8.3 deltas, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa si en lugar de usar un estándar maestro yo uso un estándar dependiente? Si se fijan aquí tengo el estándar maestro que sé que no lo voy a poder obtener pero si yo creo un estándar dependiente que es este circulito verde que tenemos aquí acuérdense que es la representación más cercana al estándar maestro con ese sustrato y en ese proceso de impresión. Y si se fijan aquí ahora mis lecturas son mucho más cercanas al estándar y esto cuando yo lo comparo fíjense como ahora mis deltas se van a menos de uno. ¿Ok? Entonces si yo comparo la forma tradicional de imprimir contra el estándar maestro y lo comparo contra medir contra un estándar dependiente bueno aquí se ve muy clara este el beneficio que vamos a tener. Otra cosa importante como les decía al ser estándares de color digitales vamos a tener una comunicación más efectiva en todo el flujo en todo el proceso entonces aquí yo tengo la nube que es donde están todos los colores ¿sí? Y desde la nube la parte de diseño va a poder descargar los colores por ejemplo en este caso es el pantone el moradito 241 del X producto la parte de diseño típicamente ya deben de saber esa etiqueta o esa caja o lo que estén diseñando ya deben de saber en qué se va a imprimir qué proceso impresión y qué sustrato entonces entonces lo que ellos van a hacer es desde diseño meterse a pantone live y descargar el color pantone 241c de la librería de offset con cartulina reciclada por ejemplo después en diseño ya que tienen todo el arte armado lo pasan a preprensa en preprensa también todas las soluciones de preprensa bueno no todas pero la gran mayoría tienen acceso a pantone live para poder hacer la prueba de color y la prueba de color va a ser una prueba muy similar al impreso final porque estamos usando la librería de ese sustrato y de ese proceso después pasamos a la parte de tinta el mismo el mismo fabricante de tintas va a poder tener acceso también a la librería y aquí pues van a hacer la igualación de la tinta de acuerdo al pantone que viene especificado de este diseño ya pasó por preprensa ahora se va a la parte de tintas y después esto pasa a impresión ok voy a tomar un trajito de agua y en la parte de impresión seguimos usando el mismo estándar matemático pero ya nada más para control de calidad y verificación de que el color está siendo el que nosotros buscamos tengo aquí algunos ejemplos de las librerías de pantone live esto es bien importante para que entiendan un poco más el concepto imagínense que yo tengo esta librería que es para flexible en flexo impresa sobre película transparente tengo una película transparente imprimo la tinta por atrás y luego la lamino con una película transparente llegamos que encapsulo la tinta entre dos películas transparentes esto me va a dar un verde después tengo el mismo caso pero en lugar de que lo lamine o le ponga de respaldo una película transparente le voy a poner una película blanca si se fijan aquí la tinta es la misma pero el resultado del verde va a ser diferente porque ya tengo una película blanca en la parte de atrás en el caso de que no usen una película blanca pero usen una tinta blanca es lo mismo tengo mi película transparente imprimo mi tinta y luego le pongo una base blanca en la parte de abajo y en el caso de un papel tenemos nuestro sustrato le imprimimos encima la tinta y después le ponemos algún barniz de máquina o algún barniz para acabados o lo que sea si se fijan es el mismo verde pero van a ser cuatro verdes diferentes entonces ¿cómo funciona todo esto? Pantone Life tiene 41 librerías públicas que son usadas por todos los softwares de X-Rite y de terceros para cubrir todas las partes del flujo desde el diseño hasta la impresión ¿ok? en el caso de las marcas que no tengan algún color corporativo que sea parecido a algún color Pantone se pueden crear librerías propias para sus colores ¿ok? estas son las menos y la tendencia es que todos se muevan hacia Pantone y no hacia el otro lado ahora la conectividad las licencias de Pantone Life hay de dos sabores tenemos las de diseño y las de producción las licencias de diseño las vamos a usar típicamente en Illustrator donde tenemos un plugin y tenemos un software que se llama Cloud Sync y Visualizer que es con lo que vamos a poder ver cómo se van a reproducir los colores y en la parte de producción que es la otra licencia que existe de Pantone Life que tiene conectividad con todos los softwares de control de calidad y formulación de X-Rite más softwares de terceros como todas las soluciones de ESCO GMG Color Metrics y Measure Color en el caso de Illustrator si yo me meto a Illustrator y cargo el plugin de Pantone Life y compré mi licencia otra cosa importante aquí es imagínense que las licencias de Pantone Life son como si ustedes compraran cada año una guía física la tienen que reemplazar cada año en este caso las licencias también se tienen que renovar cada año entonces tú compras tu licencia de Pantone Life y cada año la tienes que estar renovando pero ¿qué pasa? si se fijan aquí del lado izquierdo yo tengo una librería y dice Carton Offset Virgin Carton Birth esa es la librería de Pantone Life entonces yo puedo cargar de aquí los colores y ponerlos ya en mi archivo de Illustrator y si se fijan aquí tengo una imagen que dice Pantone Life y se ve un verde pues muy bonito del lado izquierdo y del lado derecho se ve otro recuadro que ese recuadro es un visualizador para Illustrator y con ese vamos a poder ver los colores como realmente son porque Illustrator no tiene muy buena muy buen este manejo de los colores como en Photoshop ¿no? en Photoshop si tengo una prueba suave muy fiel pero en Illustrator no Illustrator no representa muy bien los colores y a través de este filtro digo de este plugin podemos ver cómo va a quedar el color realmente aquí tengo con el software Cloud Sync aquí podemos ver las diferentes librerías maestras que existen si se fijan tenemos este librerías maestras para todo para tonos de piel el pantone coated que esa es la que usamos casi todos este la de gama expandida la de pasteles este metálicos este tenemos para textiles para plásticos etcétera etcétera y tenemos las librerías dependientes si se fijan aquí es una lista larga y aquí podrán ver un poquito las diferentes este librerías que hay con el software visualizer nosotros podemos previsualizar cómo o qué variación de color va a tener mi color contra el sustrato y el proceso de impresión entonces en este software tengo mi librería de pantone maestra que son los valores matemáticos yo de aquí puedo arrastrar de aquí de la izquierda a la derecha a esta ventana que dice paleta personalizada yo puedo arrastrar todos los colores que tenga mi trabajo y después en la parte de acá abajo tengo una ventana que dice librería dependiente ok vamos a ver ahorita ejemplos de esto por ejemplo yo tengo en la parte de aquí arriba el pantone medium yellow c que ese es mi estándar matemático ok pero qué pasa con ese pantone yellow medium c o medium yellow c si se fijan en la parte de abajo tengo diferentes librerías la primera me dice es este para imprimir en offset en cartón reciclado y si se fijan me dice del lado derecho un 1.7 ese 1.7 son los deltas o la diferencia que va a haber entre lo que yo puedo imprimir en ese sustrato contra el pantone maestro entonces si ustedes como veíamos hace rato están apuntando al estándar maestro en lugar de al dependiente de entrada ya voy a tener 1.7 deltas de diferencia pero al yo saber cuál es la librería que quiero usar no importa qué diferencia tenga porque por ejemplo vamos a ver aquí esta paper packing flexo water ink craft me dice que tengo 4.1 deltas de diferencia en este caso si yo selecciono esta librería este 4.1 se vuelve mi estándar es decir se vuelve mi cero y a partir de ahí es cuando voy a empezar a hacer mis 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 lecturas de diferencia en color aquí tengo varios ejemplos de diferentes colores y si se fijan si nos vamos al caso más extremo el de hasta abajo tenemos este impresión flexo este base agua pero en craft si se fijan del pantone bright red c del matemático a lo que imprimo tengo 14.3 deltas pero acuérdense que este 14.3 se va a volver mi estándar y no el de arriba ok diferentes ejemplos de diferentes colores habrá colores en los que se vea más y en otros que se vean menos depende del sustrato también ok y esta parte me gusta mucho porque ¿qué pasa? desde la parte de diseño tú puedes si tú como diseñador cargaste la paleta de colores dependiente del sistema de impresión en el que vas a trabajar tú puedes generar como un fan deck o unas páginas como estas que son como las que tenemos en el pantone físico pero te genera un pdf y te va a decir mi amarillo medium yellow c tengo en la columna del lado izquierdo el valor matemático y del lado derecho tengo las librerías dependientes de diferentes sustratos y procesos es decir vamos a pensar que yo voy a imprimir un trabajo en película blanca voy a imprimir ese mismo trabajo en craft y voy a imprimir ese trabajo en este no sé cartulina reciclada cada uno de estos que ven del lado derecho es una librería dependiente y si se fijan aquí del lado izquierdo tengo el amarillo y del lado derecho en el caso de hasta abajo veo cómo se va a ver ese amarillo en craft entonces de entrada desde la parte de diseño y marketing ya podemos estar conscientes de las variaciones de color que vamos a tener en el proceso lo que yo voy a esperar va a ser el color que tengo del lado derecho no el color del lado izquierdo espero que haya quedado claro esto ahora también podemos ver los colores cómo se van a bueno cómo los vamos a poder apreciar nosotros con los diferentes tipos de luz ok para ver si va a haber metamerismo y ese tipo de cosas de lo que hablábamos hace rato y aquí tengo un ejemplo real aquí si se fijan tenemos una tinta azul impresa sobre diferentes sustratos y si se fijan si les preguntara cuántos colores hay pues tantos como sustratos ¿no? pero el tema es que la tinta es exactamente la misma lo único que cambió fue el sustrato ok tengo aquí un ejemplo del vaso de café que decíamos hace rato del lado de derecho tenemos los estándares maestros y del lado izquierdo tenemos los estándares dependientes si se fijan hay una variación grande entre un color y otro pero es lo que realmente vamos a poder imprimir y si ya estamos en este tema del café pues tengo otro ejemplo que todo que todo mundo debe de conocer seguramente y tengo aquí el vaso de Starbucks tenemos el verde 3425 impreso sobre el cartón blanco y el mismo verde 3425 pero con el estándar dependiente de cartón si se fijan hay una diferencia entre ellos si pero ese verde es lo mejor que se va a poder reproducir sobre el sustrato Kraft y sobre el sustrato blanco ok lo que buscamos es que siempre el verde sobre blanco siempre sea igual y el verde sobre Kraft también siempre sea igual que no tengamos esas variaciones ahora ¿cómo controlo todo eso ya en producción? esto es algo importante en producción debemos de tener soluciones de medición y tenemos software para control de proceso voy a poner aquí tengo dos o tres slides muy sencillos nada más tenemos un software que se llama Color Set que es con el que nosotros podemos monitorear en impresión cómo está saliendo el trabajo y nos va a decir dónde estamos bien y dónde estamos mal y va a orientar al prensista o a la gente de tintas para decirles en dónde está el problema y cómo corregir ok al final del día todo esto cuando tú generas terminas tu trabajo generas un archivo que se sube a la nube a un servidor y tú puedes estar monitoreando desde ahí todos los trabajos que se han hecho en cada uno de tus impresores y en cada una de las prensas o si el software lo tienes tú en tu propia imprenta puedes ver cómo se comportaron todos los trabajos en la prensa 1 en la prensa 2 etcétera etcétera inclusive puedes filtrar hasta cómo imprimió o cuál de mis prensistas es el que mejor imprime puedo ver todo ese tipo de información y al final el sistema nos genera un reporte como este en ese reporte va a venir toda la información del trabajo la imagen del trabajo que se está imprimiendo y una calificación final esa calificación final lo que buscamos es que sea lo más alta posible esta calificación final va a ser un promedio de las calificaciones de todo lo que se mira entonces vamos a ver ahora cuáles son las fases del programa de calidad y aquí me gustaría que cada uno de ustedes este objetivamente piense en cuál de ellas está y si estás en una de las más bajas pues bueno con mucho gusto te podamos ayudar a mejorar pero bueno vamos a ver las diferentes fases en el eje horizontal tenemos la evaluación de color visual del lado izquierdo y tenemos del lado derecho la parte de medición de color ok instrumental en la parte en el eje Y o vertical tenemos en la parte de abajo una evaluación subjetiva y en la parte de arriba una medición objetiva entonces la fase número uno es tengo un estándar físico y a ojo comparo es decir al ojímetro como coloquialmente se dice en México ¿no? al ojímetro yo creo que está bien yo creo que está mal súbele bájale quítale ponle a ver vamos a verlo allá afuera etcétera etcétera ¿no? que ese bueno pues es una forma como se ha trabajado muchos años pero no necesariamente es la más apropiada la fase número dos tengo un instrumento de medición pero sigo teniendo estándares físicos sigo teniendo estándares en cartas de color entonces ¿qué pasa? que seguimos con el mismo vicio yo al equipo le digo que mira el estándar de la carta de color de la presentación de 500 mililitros y contra ese estándar me voy toda mi presentación de 500 mililitros pero cuando imprimo la de un litro por ejemplo mido el estándar del color de la de un litro y tiene cierta variación contra la de 500 entonces ahí seguimos en el mismo círculo vicioso y no estamos teniendo la consistencia que queremos el paso número tres es ahora sí con una revisión instrumental a estándares digitales y un flujo de trabajo ¿ok? es decir un software de control de calidad o un software de formulación y el paso número cuatro que es el más apropiado es tener el espectro para hacer la revisión instrumental contra los estándares digitales y un flujo de trabajo con el que podamos generar los reportes de producción de esta forma eliminas la parte de que las digo que los dueños de marca o la gente de marketing o de diseño tengan que ir a estar haciendo vistos buenos a la imprenta de de la esquina o del otro lado del mundo donde estén y bueno pues con eso te evitas muchos dolores de cabeza y vas a tener por supuesto una mejor consistencia ahora pasos para implementar esto nos vamos a ver muy rápido son algo muy sencillo lo primero es definir cuáles son los colores corporativos de la marca pero de manera digital ya no a través de estándares físicos ok olvídense de las cartas de color esas van a pasar a la historia las pueden guardar como recuerdos si quieren pero esas ya se van a la basura necesitamos estandarizar la forma de cómo se deben de generar los artes ok independientemente del proceso de impresión esta parte aplica y no depende del flujo que tengan porque si tú vas a generar un arte para dárselo después a una agencia de publicidad y que lo lo adapten a diferentes medios de impresión pues sí lo ideal es que les entregues un archivo con colores maestros pero si tú ya sabes cuál es el destino final de ese archivo pues lo ideal es usar los colores ya dependientes de las librerías apropiadas establecer un estándar de impresión en el caso de selección de color si se me llega cualquiera de estos te puede funcionar para hablar hablando de colores de selección este en el caso de voy a poner un ejemplo tenemos clientes que tienen colores directos en su marca pero tienen espectaculares tienen camiones tienen anuncios en revista etc etc el tema es que tu color corporativo en el producto se ve muy bien porque es una tinta directa pero cuando lo imprimen en selección de color va a haber una variación entonces también necesitamos definir cuál va a ser el valor de CMYK de tu color directo y a partir de ese valor hacer un estándar matemático de ese valor y con ese hacer el control de calidad que vamos a necesitar aquí voy a poner algunas de las herramientas necesarias hay infinidad de soluciones pero necesitamos un software de prueba de color necesitamos un I1 que es un espectrofotómetro para calibrar tu prueba de color y calibrar los colores que estás dando en prensa hablando de selección de color o de gama de color expandida necesitamos un espectro densitómetro para la prensa con el que vamos a estar midiendo el color bajo los estándares digitales que se hayan establecido necesitamos tener el software de control de calidad necesitamos tener el software de formulación y idealmente el software de control de proceso para poder tener reportes y poder ver en dónde están mis problemas y poderlos corregir para siguientes trabajos ok y por supuesto todo esto va de la mano con Pantone Live que necesitamos tener también las licencias entonces creo que por hoy no tengo más esta información si quieren podemos abrir los micrófonos o los chats para que podamos escuchar sus comentarios nada más como anuncios parroquiales tenemos estas son nuestras páginas web para los que no las conozcan www.atames.com x-write.mx.com y pantone.mx.com ahí tenemos toda la información de todos los productos que manejamos todas nuestras redes sociales los webinars pasados los pueden ver en las redes sociales en la página de youtube o en nuestra página también están disponibles y no puedo dejar pasar la promoción del mes que aunque ya vamos de salida del mes pero este mes tenemos la promoción que en la compra del exact standard o advance les regalamos el net profiler que es el software para que ustedes autocalibren sus equipos ok entonces ahora sí gracias si tienen alguna duda este aquí estoy disponible para ustedes gracias andrés también agregar que esta sesión se ha grabado y será publicada también en la página de youtube de de ASC y a los registrados les haremos llegar un correo con la liga en su caso y también para que lo puedan compartir y también para los que no pudieron estar presentes no veo aquí las preguntas nos preguntan si este tipo de presentaciones se pueden organizar con el o sea de forma individual con empresas por supuesto claro que sí esa es la idea no este poder llegar a cada uno de los dueños de marca y que entiendan desde la cabeza de la empresa hasta la parte de diseño producción y demás cómo es la comunicación de color para que al final del día tu producto sea lo que sea que hagas pues sea consistente ¿no? entonces trooper planta tengo nada más una duda este concepto se puede aplicar también a materiales es decir nosotros estamos interesados en estandarizar el color de los plásticos que inyectamos ¿aplica también para este caso? por supuesto y te comento en la parte de pantone si quieres este no sé si que puedas poner aquí en el bueno aquí en la página en la pantalla están viendo mis datos y mi correo ¿sí? ¿me están viendo? sí por supuesto Andrés ok este si quieres escríbanme y te mando los links porque de pantone tenemos librerías de pantone para este tenemos de dos tipos las digitales que son los estándares maestros y los dependientes como platicábamos hace rato y tenemos los estándares físicos en el caso tuyo de trooper para los plásticos tenemos la librería digital de pantone para plásticos que esa te va a servir para por ejemplo quien te haga la inyección de plástico tenga ese valor matemático como tu estándar de color que quieres usar y contra eso formule el color y además tenemos también una librería de chips inyectados en plástico de los diferentes colores entonces sí sí tenemos también la solución para plásticos tenemos plásticos tenemos textiles también tenemos la parte de digo en este medio no se usa mucho pero la parte de tonos de piel también tenemos un pantone de tonos de piel gracias perfecto les agradezco mucho a todos su asistencia y buen fin de semana y tienen nuestros datos para cualquier cosa que necesiten y con mucho gusto lo revisamos muchas gracias 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 gracias